En la misma circunstancia de respeto, nosotros discrepamos y casi siempre vamos a seguir discrepando. Él tiene su modo dirigencial, yo tengo mi modo también, pero cuando se trata de defender la Conalle o se trató en este momento de defender el momento político que dura un mes, del 3 de enero al 3 de febrero, en eso nos hemos unificado y así deben ser todos los líderes. Yo quiero agradecer al presidente de la Conalle por haber apoyado en estos 30 días de campaña, vino como 3 días a Cotopaxi, caminó con nosotros. Hay gente, hay gente que le quiere a Leonidas y hay gente que le quiere a Lourdes, hay gente que no le quiere a Lourdes y hay gente que tampoco le querrá a él, pero esos son los liderazgos, no podemos disputar ese liderazgo con la misma frontalidad que tengo si tengo que apoyar una nueva candidatura de alguien de nuestro entorno.